A mí mi verdad, a usted la suya, como dice también, entre otras cosas, el coraje. A mí mi fe, a ti la tuya. Por lo tanto, nosotros decíamos muy bien, en base a esta carta del 238, hagamos un intercambio de ideas teológicas, de visiones teológicas sobre el amor de Dios, sobre el amor del prójimo, pero lo que tenemos que hacer es ir al concreto, de decir que somos diferentes, que nuestros encuentros y nuestro diálogo no va a ser un diálogo para discutir quién posee la verdad, porque esto es indiscutible, sino más bien de ver que somos diferentes, de encontrarnos una misma plataforma sobre la cual trabajar a beneficio de la humanidad, una humanidad finalmente reconciliada, que respeta los derechos humanos y que respeta la dignidad de cada ser humano. Por lo tanto, yo vuelvo a estas dos visiones. Como no tienen ideas claras, entonces hay esa visión fanática, extremista y militante, que desgraciadamente es la que se nos presenta a través de los medios de comunicación y que prácticamente la opinión pública se hace una idea errónea de lo que realmente es la religión islámica y lo que son los musulmanes, que para ellos, en esta visión, para ellos los derechos humanos se anteponen, los derechos islámicos y divinos se anteponen a los humanos. Ellos quieren hablar de los derechos de Dios. Y hablar en el Fórum Católico Musulmán de Derechos Humanos, ¡uf! ¿Cuánto que costó, no?, de poder, al final se llegó, de hablar un poco de la dignidad humana, del ser humano, de decir, ¿vivemos el mundo? ¿En qué mundo vivimos? Es que es atroz que una comunidad de cristianos vayan a misa y que pongan una bomba y maten a los que están regando la iglesia, pero no solamente eso, es que se va uno a Najafo, se va uno a cualquier parte de Lidá y se encuentran a los chiítas rezando en una mezquita y vienen con un coche, una bomba y matan a los que están rezando. Es decir, destruimos el valor de la dignidad del ser humano, creado por Dios, Dios mío de mi vida. Entonces, los que proponen esta aplicación de la ley islámica hoy no tienen una visión clara porque atribuyen al Corán elementos que no son específicamente coránicos, sino que pertenecen a la experiencia de la comunidad musulmana en lo que se llama la jurisprudencia, el fiqh. Es el fiqh. Entonces, ¿cómo aplicar los valores esenciales, que son los coránicos, de los cuales yo les he expresado algo en mi breve presentación, para hacer ver que en el Corán existen valores que llevan al creyente a la diversidad, al entendimiento, a la tolerancia y a la libertad religiosa? Y que, sin embargo, no lo vemos. ¿Por qué? Porque hay una visión distorsionada. Entonces, claro, el que ve la ley islámica, que la quiere aplicar, dice y piensa que ni el hombre ni la sociedad pueden legislar por sí solos, sino en base a la ley divina. ¿Cuál es la posición liberal, como yo decía, o de los intelectuales, los así llamados pensadores libres del islam, que hay un buen número, no son muchos, pero, o estos iluminados? Bueno, son estos que dicen que los derechos humanos no contradicen la ley islámica, que no contradicen, y que hay que hacer una diferencia en los valores específicamente coránicos, y aquellos que pertenecen a una jurisprudencia que es el fruto de una experiencia del séptimo, octavo o nono siglo de la historia de la comunidad islámica, y que, por lo tanto, son aplicaciones jurídicas desfasadas de una realidad del siglo XXI. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros desfasernos de todo eso para vivir los auténticos valores que presenta la religión islámica en base a sus fuentes? Señor Tarek Ramadán es un oportunista. Yo lo he encontrado varias veces, he participado también al foro, lo he visto bastantes veces. Es un oportunista. Es un hombre de lenguaje. Es un hombre muy ambiguo. Es un hombre muy peligroso para la Unión Europea. Es nieto de Hassan Albanna. Y él prácticamente lo que quiere es, intelectualmente, y en nombre de una, digamos, laicidad tolerante, imponer un modelo para una juventud islámica europea, un modelo de imposición de sharia esquelétrica, que después, ¿eh?, tu inflex, ¿eh?, tu rellenar poquito a poco, e imponer un sistema islámico para Europa. Es una cosa muy delicada. Nosotros lo que deseamos, y lo que está el Papa Benedicto XVI, lo que está continuamente diciendo, la libertad religiosa, y esto es lo que se ha expresado en la Asamblea Especial para el Medio Oriente de todos los representantes de la Iglesia Católica, es decir, queremos auténtica libertad religiosa. La libertad religiosa presupone libertad de culto y libertad de conciencia. Entonces, cuando cogemos los artículos 1 o 2 o 3 de las constituciones de los países árabes e islámicos, en uno de estos tres artículos, del 1 al 3, no más allá, ya el presidente es musulmán, el rey, la libertad religiosa, pero en base a los principios, o se impone o se da libertad, salvo por ordenamiento jurídico, que quiere decir, de los musulmanes. Es lo que nosotros deseamos, y es lo que está llevando a un montón de problemas. Yo recuerdo de haber recibido a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África, que habían ido en visita al Límine a Roma hace unos años, hicieron una conferencia pública con los medios de comunicación y expresaron abiertamente que tienen un montón de problemas, porque hay bastantes musulmanes que viven en la taquilla, viven en el underground, porque se quieren convertir en cristianismo, pero nos ponen un montón de problemas, porque no sabemos cómo... Y sobre eso mismo quiere hablar también. Claro. Yo quería hacerle una observación, que hay una dificultad añadida, que va en las contradicciones internas del Kurán. Un Kurán donde existe el principio del oratorio, al menos en su práctica, según el cual las alellas reveladas en la Meca quedan derogadas por las alellas reveladas en Medina. Y entonces, ¿de qué vale precisamente este metitén? En este coloquio tan interesante que se debería difundir mucho en España para que no hubiéramos puesto el pensamiento árabe e islámico, este hombre dice, ¿por qué no hacemos una relectura del Kurán donde priven las partes positivas por encima de las negativas, no las alellas pronunciadas en un sitio y en el otro? Pero la contradicción está ahí, claro. Entonces los islamistas se basan en unas alellas que consideran que derogan a las exteriores que son más que otras. Esa contradicción no se va a resolver nunca, porque el Kurán es intonable. No se puede tocar en una coma. Entonces cada cual lo interpreta a su manera. Entonces el idioma estará ahí. Y después, claro, la explicación esta de que la libertad religiosa se limita a la libertad de ti. A mí me ha llamado la atención, por un lado, perdón, es que he hablado de una cosa muy interesante, que es la conferencia episcopal del norte de África, de relación en su momento con el señor amigo, con el arturismo de Tange y después con el nuevo arturismo. Y una de las cosas que yo le preguntaba, yo fui director de un periodo de contaje. Una de las cosas que yo le preguntaba a un periodo de contaje es ¿Usted cómo compagina la evangelización con la estancia aquí en Marruecos, etcétera? Si no, no, tendremos que evangelizar. Realmente no se puede evangelizar. Pero me llamó la atención muchísimo y esto es un tema que prefiero plantear porque evoca también una contradicción por nuestra parte y es que los arzobispos del norte de África cuando se produjo la expulsión en Marruecos de más de 100 evangelistas por el hecho de haber evangelizado o intentado evangelizar a su calle de una institución benéfica fueron expulsados y el arturismo de Tange suscribió una declaración apoyando la decisión del gobierno diciendo que efectivamente no se puede evangelizar y el que va ahí tiene que saber lo que se quiere a la que se hacía. Y lo que se puede manifestar que estamos ahí presentes en libertad de culto pero en contradicción con el contacto a la libertad de culto. Bueno, yo en este tema tan delicado no sé con quién estoy dialogando porque no sé si he puesto atención a su nombre, a su presentación. Encantado. Vale. Gracias, porque no sabía con quién es que yo me había despistado. Yo en el tema este tan delicado daría afirmaciones más humildes. Eso de que, por ejemplo, el Corán no va a cambiar nunca porque efectivamente es palabra descendida, literalmente descendida. Bueno, si hay algún pensador como por ejemplo Abut Zahid o como por ejemplo Fadlus al-Rahman que escribió lo siguiente. El propio libro dice que estuvo en el corazón del profeta Muhammad antes de pasar a sus labios. ¿Cómo habría, por tanto, el libro de ser extraño a la vida del profeta si estuvo en su corazón antes de pasar a sus labios? Evidentemente fue tachado de hereje, expulsado, se fue a Chicago y murió en Chicago. Pero bueno, ya, hay un... Alguien ha tirado ahí al ruedo una hipótesis. Por tanto, yo, estas afirmaciones, como yo no tengo bola de cristal, yo prefiero hacerlas más suaves. No sabemos cómo va a pasar. El libro último de Abut Zahid se llama el Corán y el futuro del Islam. No sabemos. Que sea insignificante el consenso de 138 o 300 ulama no me parece tampoco que se pueda calificar de insignificante. Por la siguiente razón. El Islam está muy fragmentado. No hay una autoridad única, ni siquiera cuando los sultanes califas de las distintas dinastías califales que ha habido a lo largo de la historia. Tenían un control más o menos político, militar y espiritual del conjunto de la UMA, más o menos. Ni siquiera entonces había una unidad doctrinal. Nunca había una unidad doctrinal en el Islam. Sin embargo, yo creo que el padre Ayuso estará de acuerdo con esto. En el Islam sí hay una autoridad. La autoridad en el Islam da el conocimiento, da la ciencia. El ulama, el sabio. Y el que trescientos sabios hayan hecho una adhesión a una serie de principios expuestos en una carta, a common word, una palabra común entre vosotros y nosotros, cuya estructura es bíblica, porque es el doble mandamiento. Aunque, evidentemente, su argumentación y su fondo teológico es islámico, pero la estructura formada es bíblica. Amor a Dios, amor al prójimo. Están en dos libros del Antiguo Testamento y Jesús los unió en la Shema. Entonces, quiere decir para mí que ese consenso que es algo es mejor que nada. Para empezar. Pero, claro, desde un pensamiento eurocéntrico es difícil ponerse en la mentalidad de estas personas. Claro, desde un pensamiento eurocéntrico es difícil comprender que cristianismo e islam o comunidad cristiana y comunidades islámicas estamos viviendo tiempos cairológicamente diferentes. Y aunque todos nos fijamos por el Greenwich Mean Time, sin embargo, espiritualmente el tiempo de una enorme mayoría de comunidades islámicas no es nuestro tiempo. Y a nosotros, los cristianos, nos ha costado tiempo, siglos. Siglos. Es verdad que la historia se ha acelerado. Las comunicaciones, el internet, y por tanto, parece que como nosotros los europeos occidentales hemos experimentado de una manera tan brutal y también ellos porque esto de las revueltas tiene que ver con la aceleración de la historia a partir de las comunicaciones, parece como que queremos acelerar un... que la aceleración